Probablemente se haga una fundación segurísimo para ayudar a la gente en casos como el que estoy pasando yo. Las circunstancias en las cuales Octavio Ocaña partió de este mundo siguen siendo investigadas. Ahora se da a conocer que la familia del joven actor acaba de cambiar de equipo de abogados. ¿Qué sucederá ahora en este caso? Que definitivamente ha conmocionado a todo el público. Así exactamente está, eso te puedo dar solamente los abogados. Y obviamente saben que tengo la razón. El padre de Octavio, el señor Octavio Pérez, aseguró que no parará hasta que se haga justicia. Ya que asegura extraña demasiado a su hijo. Él menciona que eran grandes amigos y platicaban de absolutamente todo. Para eso quiero hacer la fundación, para ayudar a ese tipo de gente a donde he llegado yo quiero que también ellos sientan un apoyo mío. El papá de Octavio señaló que ya se están haciendo investigaciones pertinentes. Además de que se realizará una fundación. Él quiere que esta tenga como objeto ayudar a las personas que no cuentan con el apoyo. Y que requieren asesoría legal. Yo creo que los niños van a hacer la fuerza y sí vamos por buen camino mi familia y este caso. El informe oficial que se dio a conocer acerca de la pérdida de Octavio. Mencionaba que el joven había accionado el artefacto que tenía en su mano derecha. Quitándose su propia vida. La familia del actor, quien le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos. Al igual que sus detectives han afirmado que esa información no es cierta. Los padres y hermanas de Ocaña han asegurado que no descansarán ni un solo momento. Hasta esclarecer que fue lo que realmente sucedió aquella noche de viernes. A su parecer fueran los mismos oficiales y autoridades del Estado de México. Quienes habrían acabado con la vida del joven actor de tan solo 22 años de edad. Ahora a través de distintos medios de comunicación se afirmó que la familia Ocaña. Por alguna razón se quiso desligar del equipo legal, junto al que venía manejando lo referente al caso de su hijo. En el programa de primera mano, Addis Tuñol mencionó esta noticia. Asegurando que hasta este momento, oficialmente no se ha dicho nada. Pero ya lo están confirmando. Con sus propias palabras ella mencionó. El señor Octavio Pérez y su familia decidieron cambiar de abogados. El abogado que llevará ahora este caso se llama Francisco Hernández. Es un abogado humanista que se especializa en temas de derechos humanos. También me comentan que serán los mismos peritos quienes seguirán llevando este caso. Gustavo Adolfo Infante respondió que cuando él escucha que alguien cambia de equipo legal, es porque o algo no cuadró. O los abogados no estaban trabajando como la familia deseaba. Al darse a conocer esta noticia, muchísimos internautas aseguraron que al día de hoy, el perito que estaba realizando la investigación de Octavio, ya debió de haber dado su dictamen. Por alguna razón no lo han hecho. En la emisión, el periodista Lalo Carrillo por su parte mencionó. Cuando dijeron que a partir de ese momento eran 15 días, pues ya se están cumpliendo los 15 días. Por ende ya tendría que haber un dictamen cercano a lo que ocurrió, para poder cotejar con lo que dijo la fiscalía. No sabemos aún si dieron o no. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.